www.slipperymote.com ¡No, no, no, no! Ahí está. Alguien se dañó de energía. El... Un segundo, que esté... ... bajo mi vida. ¡No! ¿Verdadito? ¡Adiós, po! ¡Jaja! ¡Puta madre! ¡Eli ampolle, mi! ¡Yo soy un pollo! ¡Así que no! ¡Hey! ¿Qué pasa, gamer? Estamos con un nuevo video para el canal. ¿Y qué sal那我們 Lo necesitamos con Slipperymocha24, saluda bro Ey que onda bro, ya ahora si vamos a ganar, ya tengo un personaje favorito, vamos Yeah man, vamos a jugar una partida en paladins Porque pues grabamos una, pero yo por pendejo, no lo grabé el audio Y ahora ya, no sé si se escucha y se espero Al amor Uy, 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 no, no, hay uno a la derecha, hay uno a la derecha No, ya se metió, se ve A capturar, a capturar, a capturar Si te curo o no se que No se, AHHHH Te curé, te curé, te curé wey, te curé Pues ya, me volvió a matar, casi ya estoy herido wey Yo te curé wey, yo te curé A la madre, no, 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 no Te curé, te curé, te curé, te curé No es cierto wey, no mientas Uh, ahí está, ya tenemos la carga Chinga, 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 su madre No es cierto Me curo por si acaso, bro Uh, me dan por el team chico blanco No, 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 no Te he curado con el arpe no se que vergas hago wey pero bueno y que se dañadito atrás de ti wey no me van a matar a ver cuérete cuérete puta me mataron no me van a matar estoy ya muy poca vida no vamos 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 puta madre me quité el caballo jajajaja ven te llevo chiquita vamos wey ahora te alcanzo vete wey vete 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 ala vete wey ya esta recortando el carro ahi esta asesinado ah vamos te vas culo no 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 wey 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 si wey asque la acababa de usar ahí vamos pinche rata asquerosa por que wey? que pazon? ay cabron no puta madre wey, cúrame wey me voy a morir wey no 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 cúrame chulo, gracias chulo yo me voy a moriría vale verga wey estaba a tu pinche derecha y no me curaste Si, wey, te cure, pero justamente moriste, no sé si esto, wey Oh, 30 segundos, wey, hay que llevar la carga Granada, puta madre Oh, me manto 15 segundos No, 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 no Ay, cabrón No, wey, te vio el super, wey, pendejo, ya me mataron 6 5 4 3 2 1 Qué pedo Uh, ya fue Qué que va a haber over time Vale Ah Qué chistito de arriba, hay que jure el culo Joder Ah, esta madre solo sirve para el correo Ah, esta madre solo sirve para el correo Jajaja Es que, wey Yrrr Points spawning in 15 seconds Points spawning in 15 seconds En 10 segundos, bro Come on, brother Prepara las nalgas 5 5 4 3 2 1 Let's go Vamos Uy, uy, uy Llegamos al punto, bro Fíjate aquí, wey Tú dispara, wey Yo te curo Ok Uy, uy O, uy Que ches, esta que no salió de granada Cuidao Que estos wey es en boclar, eh Uy, aquí hay uno, 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 ahí está Estoy curandose, wey Da, lo juro, da, lo juro Estoy curando otra vez Ay, maldito de nuevo. No me lanzo una granada la pe***a. Escute de payos. Ahí está. Alguien se daño de la esquina. O que esté bajo de vida. Cuéntate. ¡¡¡¡YGH!!! Ahí esta... jajaja, que mamada... ahí esta... ooo... nos damos una pincha granada, ahi... haaaay alguien ahí... no, no, no no, wey 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 wey! nooooo... huevo, por tres... ¡No te haz esto! hice una triple kill... ayuda y curame, ahi que perros... ahí esta voy, uy! aguanta Ah wey, me están curando a huevo Atrás de ti, atrás de ti wey Hay uno arriba Chimon, Chimon, acá también Wey, escogen wey, escogen pocos No, 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 ay esta pendeja en la zona Wey, me voy a morir, me voy a morir Tienes este, curación aquí, se ve detrás de esto Ya te curé, ya te curé wey Ahí está, gracias Uy, la verga Uy, no, mami Vente a los missiles, perro Ahí está Vamos con la mierda, no No ¿Me mataron brother? Sí wey Wey, no mames Tenía una racha de 12 creo Puta, no hay No mames, me mató wey Ah No, si, empuje No soy que Ah, si sabías que con la G puedes infeccionar el arma, ¿verdad? O sea, aprieta la G wey, está chido Uh, no sabía wey No sabía, no, no 30 segundos, bro Lo sé, men Vamos a hacer lo mismo De hecho vamos ganando 3 a 4, ya ganamos Porque encontremos el último wey, ya Sí Solo que no se... A ver, a ver, acá el chico 1, 2, 3 5, 4, 3, 2 ¿Puedo levantar a weyes? No mames ¿Tú? Sí No mames Voy detrás de ti, bro Simón Ya te la sabes Simón El peito pinche se nueva ¡Ahhh la mierda! ¡No, no, no! ¡Una voz! ¡Corre! ¡Ay no! Me lanzó la bomba Puro me pinche calado ¡A huevo! No mames, no mames wey ¡Me está matando un wey atrás! ¡Resiste! ¡Ay ya valió verga! ¡Ahhh! ¡Neeeeeeel! ¡Sobreía, brother! ¡Ahí voy! Ya valí verga ¡No! ¿Te mataron? No, pero tengo muy poca vida Es que voy, 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 voy ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Cuérdate, cuérdate, 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 cuérdate! ¡No, no! ¡Me van a volver a matarme! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡ methoda, mi ahhh! ¡Porten! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡OVERTIME! ¡Ahí está! ¿Hay uno por ahí, eh? ¡Ahí está aquí! ¡Lo necesito aquí! ¡Lo necesito aquí! ¡Yo estoy de arriba! Simón, muéselo oscuro ¡Uy, uy, uy, viene otro! ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡No mames! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No mames! ¡Ya, mira dónde está el enemigo! ¡Ah de ahí, ahí, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué sabías que siempre... ¡Ah! ¡Mira ahí está! ¡No te mató también! ¡Oh! ¡Si se pide un tanque! ¡Ya vi por qué! Es todo chido ¿Sigues grabando? ¡Si! ¡Si! Bueno chicos Hasta aquí se acabó el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme un like y suscríbanse al canal Si quieren más contenido como este Y bueno en la parte de abajo en la descripción Les voy a dejar el canal de mi amigo Clipper y Mocha En el cual van a poder checar una versión de Paladins Que... Bueno... Desde su punto de vista Así que bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y así que nada Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!